Oye, perdonad, ¿esto es Murcia? Pues claro, Hacho. Pero no puede ser, pero si yo había oído que en Murcia solo había descampados y gente bajo tierra. Aparte que el otro día dije no en la tele que en Murcia que solo había limones. Hacha, eso es porque no los conocen. Criticas y conocernos. Claro, si Murcia es súper bonita, te la voy a enseñar. Hacho, Chema, Ruiz. Oh, oh, oh no, no, no. Oh, Hacho, 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 mi hijo, ¿y qué? Sí, sabes que ya llevo un ratico dándole a las cañicas en Plaza Flores hoy. Vi una marinera que estaba llamándome. Hacho, pide otra que ya voy. Tú, tú eres mi zagala y yo soy tu zagal. Y ese sol en sigo a ti te hace brillar. Pero antes de irnos pídete un cubo. ¡De quinto! Murcia, ya estoy paseando por la catedral. Siento cada calle de esta mi ciudad. En Murcia ser feliz no te cuesta ni un duro. Murcianico, si te has quedado con hambre toma un pastelico. Caña se apunta a pala y luego tarde o bonico. Yo lo que quiero, Hacha, que bailes conmigo. Murcianico, a ver en casa nos vamos despacito. Pasamos por el Chambia, por un heladico. Y a la oveja negra ya voy a Agustico. ¡Sube, sube, sube, sube! Quiero cenar en el Chapas o en el Rualico. Quiero enseñarte de Murcia mis lugares favoritos. Favorito, favorito, Hacha. Déjame llevarte a andar por Santo Domingo. Y comemos en el Burger o si perras en el casino. Antes de criticar, conócenos, no te quedes pensándolo. Ven a Murcia y disfrútalo, paisajes de escándalo. Siempre pasa lo mismo a los del resto de España. Creía que esto era solo de escampos y la manga. El mundo tuve y hace chistes, pero no sabe. Que todo lo que comen de la huerta de Murcia sale. Luego en las noticias todos los malos siempre ponen a chover. Y pa' Murcia que aquí el sol siempre sale. Un pasico a pasico, el también va despacico. Aquí no existe prisa, poquico a poquico. Siéntate a mi mesa, no faltará cerveza. Patatas con limón y una vieja pimienta. Un pasico a pasico, vamos a Bonico. Disfruta de las vistas, poquico a poquico. Vete a las cuatro esquinas, estás llenas de vida. Luego un chitonico en una terracica. Murcia, nico, si te has quedado con hambre, toma un pastelico. Cañas a punta, pala y luego tarde o Bonico. Yo lo que quiero, hacha, que bailes conmigo. Murcia, nico, si te has quedado con hambre, toma un pastelico. Cañas a punta, pala y luego tarde o Bonico. Yo lo que quiero, hacha, que bailes conmigo. Murcia, nico, si te has quedado con hambre, toma un pastelico. Cañas a punta, pala y luego tarde o Bonico. Yo lo que quiero, bacha, es que bailes conmigo ¿Cómo es el final?